pues qué tal sabanduchis gamer yo soy dracón y estamos en otro blogs en otro gamermex blogs y hoy presentamos los las plataformas que hablo obtenerlas te van a regalar un juego un juego gratis claro que sí por tener esta plataforma yo soy dracón y aquí iniciamos este gamermex blogs y blogs vamos para allá chicos y qué tal pincho bola de sotacos cómo están yo soy poder latino y pues bien como ya lo escucharon al inicio de este nuevo blog mi recomendación de juego en esta plataforma es nada más y nada menos que over coquet es un juego coquetón es un juego vaya nada sangriento sino todo lo contrario se trata de cocinar tal cual lo escuchas se trata de cocinar estás como en una especie de restaurante una cocina y te empiezan a generar pedidos obviamente te empiezan a enseñar cómo cómo producirlos no esté como cualquier otro juego tienes una especie de tutorial y empiezas a avanzar niveles que te cambian precisamente las cocinas los pedidos el tipo de comida a realizar puedes jugarlo ya sea tú solo en modo historia o puede ser cooperativo no esté con tus amigos y puedes pasar muchas horas de entretenimiento este juego lo vas a encontrar de manera gratuita en epic games que es un juego que realmente vale mucho la pena porque vayas a no necesitas es el vivo ejemplo de que necesitas un juego con grandes gráficos con con un encañonamiento de requerimientos para tu consola y o pc sino simple y sencillamente necesitas algo relativamente básico lo puedes creer en tu consola este porque pues también cabe mencionar que es este multiplataformas pero en este caso en epic games al ser tu miembro que usted lo te lo dan te lo dan gratis no hay que aprovechar entonces cuando tenemos esas pequeñas grandes promociones y pues realmente es un juego que si se aprovecha bastante indiscutiblemente si se aprovecha muchísimo y bueno la historia es prácticamente esa cocinar cocinar generar tus pedidos pero no crees que te va a ser tan fácil como suena porque pues vas a tener en dependiendo tu tu nivel dependiendo el mapa y el pedido pues va a ser la complejidad del mismo desde unos mapas que a lo mejor van rotándose el tema de las cocinas porque también tienes que ir por lo mejor por una verdura picarla ponerla a cocinar este ir por el plato limpio servirlo de la cocción y después ya enviarlo bueno esto todo el proceso este y luego pues no solamente son ingredientes de ese combinar por ejemplo una verdura con no sé con arroz no la carne con esto o no sé son cosas que tienes tú que hacer lo que es la cocción este va a ser en un plato desde hoy a sus sartenes dependiendo lo que vayas a realizar picar en la tabla también dependiendo lo que vayas a realizar ya sea en crudo o que también lo cocines o sea es un proceso que tienes es proceso completo como lo haríamos en la cocina prácticamente pero con el plus de que pues obviamente el escenario puede puede que sea movible no o puede que por ahí tengas algunos este vaya cosas que no te la vayan a poner tan tan fácil así como son por eso se vuelve entretenido y en hacerlo en modo cooperativo pues vas a pasar muchísimos muchísimas muchísimas horas este amenas precisamente con este juego y pues sin más por el momento espero que lo prueben si ya lo jugaron por ahí comenten los que tal les pareció este qué nivel eres no hasta dónde has llegado y si ya lo acabaste pues excelente no cuéntanos también se lo has jugado con sus amigos y si no pues inténtalo porque también te vas a divertir muchísimo así que pues bueno bandita yo soy por latino y nos vemos a la siguiente bueno pues yo soy dracon y yo les vengo a hablar de una plataforma que es para pc exclusiva para pc que se llama battle net en la cual vamos a hablar de varios videojuegos en particular que te regala battle net que la verdad yo sé que te va a fascinar es warzone así es el juego de warzone de call of duty warzone es un juego gratis que podrás disfrutar en esta plataforma de battle net la verdad es que te va a regalar juegos juegos bastante buenos entre ellos warzone que es el que te va a regalar y te recomiendo que es un juego de supervivencia al final de cuentas nos de matar a todos es de supervivencia y es un juego que es free to play y son más aún lo que está de moda que es un battle royal todos contra todos y que pues ahí la moraleja es sobrevivir para ganar estar al final así es este juego que es hecho de la plataforma de activision que tenemos que me tiene toda la saga de los call of duty como están vanguard hoy en la actualidad y black ops que hay más juegos de call of duty que van a servir más así es warzone que es el juego que te recomiendo en esta plataforma de battle net que está en unión de blizzard y de activision y que además te van a vas a ver varios juegos como son warcraft diablo arston y juegos como overwatch el overwatch nango claro que si no podía faltar estar starcraft 2 y juegos como call of duty de la vieja escuela call of duty modern warfare 2 y uno que otro viejo conocido como es crash bandico la vez que es un juego bastante una plataforma bastante buena y que te recomiendo que tengas en tu pc y pues porque no se están regalando warzone creo que está bastante bien así es usted es la plataforma que te recomiendo este battle net en conjunción con activision utilizar para tener estos títulos y por qué no tener warzone empecé gratis vamos a jugar un battle royal y divertimos un buen rato en los papás en los mapas que me gusta mucho para atel royal los y dracón y nos vemos hasta la próxima y felices juegos bye bye y pues gente como ya lo vieron en el título introducción pues hoy toca ver este este hermoso tema yo escogí uno de los títulos que se llama halo infinite de muchos lo conocerán por todo aquello que tiene filtraciones hasta memes pero este juego es exclusivo de xbox pero de gamepas entonces lo puedes encontrar mediante la membresía de gamepas la campaña si quieres jugar el multijugador que es free to play este pues ahí está y es gratis entonces este título se los recomiendo mucho si se quieren distraer si quieren salir de lo monótono de los battle royales o hasta juegos que llegan a ser un poco interesantes este título se los recomiendo pero en hay un modo de juego en específico que este grandes equipos puedes manejar vehículos unos de creo que se llaman jackales tampoco me hagan tanto phantoms ya me acordé phantoms de estos del covenal que hasta está su su serie de hecho es si consiguen esta membresía de gamepas pueden tener un mes gratis bueno un mes a la membresía de paramount plus entonces si quieren ver esta serie de de haylo pues adelante ahí está podrán jugar tanto la campaña como ver la serie el juego es entretenido la verdad te puede llegar a interesar el único problema y talón de aquiles que se lo considero personalmente es el tiempo de carga de cada partida porque es alrededor no es mucho tiempo la verdad llegan a ser hasta 30 segundos pero pues esos 30 segundos es como que o sea ya quiero jugar ya quiero jugar y ya cuando encuentra la partida pues son otros 15 segundos a que te va cargando entonces es alrededor de un minuto en lo que tú tardas de entrada a una partida pero o sea si puede llegar a ser un poco molesto todo esto porque dices no sé es que yo quiero jugar y pero la verdad es entretenido el título más su campaña el modo campaña es un mundo abierto llega a ser en algunos puntos monótomos pero este si lo juegas en dificultades altas se te va a ser un verdadero reto más los jefes porque tiene una gran variedad de jefes obviamente los diseños no van a ser tan impresionantes como lo es los jefes de elden wright o dark souls pero tienen su dificultad entonces si se los recomiendo y como pues ya lo acaban de escuchar si compran la membresía pues pueden podrán ver esta serie que está entretenida la verdad creo que hasta la actualidad ya va por el octavo o noveno capítulo entonces pues si en concreto les recomiendo este este juego y pues por parte de mí eso sería todo vayan a la store de xbox y pues descarguen serio pues ya para ir terminando como es una costumbre mía una frase y emblema mío pues se cuidan se protegen y nos vemos hasta la próxima muchachos adiós y bien manita esto fue todo por el blog de hoy espero les haya gustado y no te olvides de suscribirte dale like comentar y activa la pinche campanita para que los se chingue y chingue y chingue a su mano que no lo hagan porque si no no vas a estar al tiro y al tanto de todo nuestro nuevo contenido y bueno hasta aquí nos vemos a la siguiente bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y